PASIÓN Buenas tardes. Camila, tan bonita como siempre. Gracias. Busco a Inés. No está. Seguramente se fue con Paco. Ah, bueno, gracias. Adiós. Ya espera. Mira, te felicito por tu compromiso con don Ricardo. Me imagino que una vez casados se irán de aquí. No sé, todavía no hablamos de eso. Bueno, lo supongo porque su vida y sus negocios están en otro lado. Pues sí. Tú quieres que me vaya, ¿verdad? Sería mejor. Hasta Santiago estaría más tranquilo. Y yo... También. Rita, lo de Santiago ya pasó. Se acabó cuando al volver me enteré que se había casado contigo. Y ahora que van a tener un hijo, menos pienso en él. ¿Ya no lo quieres? No se trata de eso, sino de que... Rita, ya basta. Tus celos son absurdos y tu actitud me cansa. Vive feliz. Tienes derecho. Y a mí déjame un paso. Está bien, hermano. Te agradezco lo que me dices y te voy a corresponder. Si de verdad te interesa don Ricardo, voy a darte un consejo. Cuídate de la ciega. ¿Por qué? Porque está enamorada de él. Quiero que me llegues a casa de Camila. Y le pregunto. Mira, ya sabes que tu primo no es santo de mi devoción. Pero mientras no se arregle en lo de la herencia, no nos conviene perjudicarlo. ¡Quiero saberlo! ¿Qué te importa? ¡Tía! Si Ricardo le dijo la verdad a Camila, si le contó quién es, quiere decir que entre ellos hay mucho más que una simple encamada. ¿Entonces usted conoce bien la capital? Bastante bien. Yo solo he ido un par de veces y nunca por más de una semana. Pues espero tener el honor de mostrársela algún día. No pensé que nos dejarían a solas. Mis padres me tienen confianza. Creo que no tiene sentido seguir aparentando algo que no es. Vine a conocerla porque quiero volver a casarme. Y usted me gusta muchísimo. Espero no serle indiferente. No, no me es indiferente. Pues me alegro. ¿Y una vez casados, dónde vamos a vivir? En Salvatierra, por supuesto. ¿Me permitirá venir a visitar a mi familia? Claro. El fin que Salvatierra está solo a unas horas de camino. ¿Y cómo sería mi vida? Rodeada de criados que la atenderían como una reina. Tendrá todas las comodidades. Alhajas, ropa y mi amor eterno. Tía, se besaron. Acabo de verlos. Ah, qué bueno. Ay, estoy tan emocionada. Este arroz ya se coció. Lo único que siento es que se van a llevar a mi nieta. Tía, ¿me permitirías una vez que Úrsula esté casada ir a vivir con ella? Sí, claro. No es que no esté a gusto aquí, pero pienso que para Úrsula va a ser difícil ir a una casa nueva con gente que no conoce. No necesitas explicarme nada. Yo también lo prefiero. También para que la controles porque de pronto mi hija tiene sus malos ratos. Ay, gracias. Está bien. Ay, está bien. ¿Te imaginas ir a la capital? Asistir a las fiestas del virrey. Ay, es un sueño. Aproveché para comprarle unas manzanas a Claudio porque sé que le encantan. Tiene visitas. ¿Quién? Parientas de usted. ¿Parientas? Sí, se apelló de Salamanca. Son una señora cieguita y otra mayor. Las hice pasar a la sala. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Estoy a sus órdenes. Nos conocemos desde hace tiempo, así que no voy a irme por las ramas. Quiero saber qué hay entre Ricardo y tú. Pregúntaselo a él. No, te lo pregunto a ti. No pienso contestarte. Eso me da a entender que sí hay algo. No importa lo que te haya dicho ni lo que te haya prometido Ricardo. Jamás tendrá una relación seria contigo. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué no puede? ¿Por qué no puede? Si te refieres a su compromiso con otra señora... No, no me refiero a eso, sino que la vida que lleva no le permite tener esposa. No entiendo. Es soltero. Sabes perfectamente de lo que estoy hablando. No, no. Explícamelo, por favor. Hija. No, tía. Lo que quiero saber es si esta sabe. Ricardo es un aventurero. No tiene raíces, ni tierra, ni casa. Y un hombre así jamás se arraiga. ¿Te dijo a qué se dedica? ¿Te habló de boda? Sí, sí. Hemos hablado. Pero no comprendo qué tiene que ver contigo. Ricardo es un hombre libre, yo soy viuda y tú... tú no eres nadie para cuestionar nuestro proceder. Ricardo es un pirata. ¿Lisabeta? No es pirata. Lo sé. ¿Te lo dijo? No me lo dijo. En cuanto lo vi, lo reconocí. Era el capitán que me llevó a la Mariana para ser vendida como esclava. Le dicen el antillano. Y sabiendo eso, confías en él. ¿Ustedes no confían en él? Lo mío es diferente. Lo mío también. ¿Ahora entiendes por qué ya no le interesa pelear el dinero de tu padre? ¿Esta mujer lo embrujó? No, tía. No, no, no. ¿Te lo embrujó? No, es eso. Tenemos el mismo sistema de administración que cualquier señorío. Y el cobro de impuestos. Es bueno. No me puedo quejar. Aunque uno siempre quisiera más. ¿Y la impartición de justicia? De eso me encargo yo. San Fernando es una región de gente trabajadora tranquila. Así que tampoco me quita mucho tiempo. Pasen a la oficina de gobierno. Una que otra reside por aquí. Pleito de dineros. De pronto algún borracho se agarra cuchilladas con otro. ¿Y usted? Salvatierra. Es una provincia fácil de administrar. Aquí hay algunas cuantas familias de abolengo, pero que no tienen dinero. Solo conservan el apellido. Bueno, en estos tiempos es un mal general. ¿Y a usted qué le gusta? ¿Las cacerías? ¿Las fiestas? A mí me gusta todo. Todo. Creo que nos vamos a entender bien. ¿Te apetece una copa? ¿Por qué no? Por favor. Ya está. ¿Puedo hablar con usted, madre? Sí, claro. Y tita no estaba contigo. Está con su nana. Deberías esforzarte por pasar aunque sea unos minutos con ella. La pobre niña ni te conoce. Vengo a decirle que he decidido casarme con Álvaro. Úrsula. Ay, no sabes qué gusto me da. ¿Segura? Si me tengo que casar, mejor con este que si quieres Duque y me puede llevar a la capital. A las fiestas a las que ustedes jamás me han llevado. Está bien. Qué bueno, Úrsula. Vas a ser duquesa. Qué emoción. Quiero que mi nieta se quede aquí. Como usted. ¿Cómo te atreves a pedirle eso? Ella es su madre. Nunca lo fue. Nunca. 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 Ya voy a tener yerno. Sí. Es el chisme del pueblo. Es como tú dices, presumido y según Sofía, farolón. Pero bueno, lo importante es que la muchacha se case, ¿no? Creo que el dueño de los cofres es Ricardo López de Carvajal. ¿Cómo? ¿Está don Jorge? Sí, pero está ocupado don Gonzalo. Vengo muy cansado y no voy a esperar. ¿Con quién está? Con don Alberto. Vaya, ¿ya volviste? Sí, no traigo buenas noticias. ¿Qué? ¿Conseguiste la carta? El médico se murió. Bah, esa sí que es una noticia desagradable. Y les tengo otra. La ciega tiene un primo que es pirata. Sí, ya lo sabemos. ¿Alguna vez le preguntaron cómo se llama? No. También se llama Ricardo. La pasión es como un viento inquieto que se convierte en libertad. Es saber que hay alguien más que vive deseando poderte encontrar. Es viajar sin miedo entre las estrellas.